Ahora conocemos las principales noticias del norte. Los hechos de violencia siguen cobrando vida en San Francisco de Macorís. En esta ocasión de dos impactos de bala ultimaron a un joven en el sector San Martín de Porres, Jrabochivo. El suceso no ha sido esclarecido por las autoridades. Se trata del nombrado Jordani Morel, de 18 años de edad. Él mismo murió cuando era trasladado a un centro médico privado. El padre de los ISO dijo no tener información de cómo sucedió el hecho. Ya que no se encontraba en el lugar, por lo que pide una investigación. Organizaciones sociales y comunitarias, así como el Movimiento Ecologista Voces del Camus, montaron una vigilia en la comunidad Bayacanes, La Vega, para exigir de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente el cierre definitivo de dos minas de extracción de materiales. Han venido dos empresas a Bayacanes a traer atraso, muerte, desolación. No tenemos agua. Mira los ríos secos que salen de ahí, los que desembocan ahí en el río Camus. Mientras que la Asociación para el Desarrollo de Bayacanes leyó un documento en rechazo de las minas, que según la entidad está destruyendo el medio ambiente. La Asociación para el Desarrollo de Bayacanes, con todo el apoyo de más de 15 organizaciones de La Vega, tiene entre sus objetivos velar por la protección de los recursos naturales, la cual manifiesta que en los últimos tres años, de manera constante y sin desistir, hemos exigido a las autoridades competentes el cierre definitivo de las minas de Inocencio Lorenzo Liranzo y las operadas por la empresa Transpac. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte CNTT, Juan Marte, rechazó el paquete fiscal que planea someter al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo. Que los pobres, por su condición de pobre, no pueden pagar impuestos, ni pagan impuestos. Y porque más de dos millones de pobres están viviendo del Estado. Y sabemos que una gran parte de los ricos nunca han pagado impuestos y que son ricos y son empresarios a la sombra del Estado, medrando a la sombra del Estado y negociando con el Estado. Quiere decir que es a la clase media que el gobierno le va a poner esos impuestos. A esa clase media que no tiene ni para ti, ni para mí, ni para nadie, porque no tiene ningún tipo de ayuda, y que lleva el país en la espalda hace mucho tiempo, a ellos es que le va a poner esos impuestos. El alcalde del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, presentó a la Opinión Pública Nacional el nombramiento de nuevos funcionarios municipales que rendirán una labor al servicio del desarrollo de esa corporación edilicia. El señor Juan de Dios Rodríguez, que estará a cargo de la oficina del 20 y los ingresos municipales, Leonardo Acevedo, subdirectora de la oficina de arbitrios e ingresos municipales. El licenciado Silvana Rodríguez, que será directora del departamento de conservaduría de hipotecas. Eunice Durán, subdirectora de la oficina de planeamiento urbano. Y el arquitecto Félix Matías, que estará dirigente.